Hola mis queridos nomadas, el día de hoy voy a hablar sobre las razones por las cuales no recomiendo a los demás que estudian ingeniería ambiental y como pueden ver si han visto mis anteriores vídeos estoy haciendo un vídeo un poco diferente en un entorno un poco distinto porque este es un tema muy personal es un tema que realmente me afecta porque yo estudié ingeniería ambiental tengo un título de ingeniero ambiental y es muy difícil para mí hablar sobre el tema y la situación que estamos viviendo los ingenieros ambientales entonces antes de hablar del tema creo que es muy importante mencionar cuál es la situación a la que me refiero entonces si no has estudiado ingeniería si no has decidido qué carrera estudiar o si ya estudiaste creo que de todas maneras este vídeo te va a servir porque muchas de las reflexiones que estoy dando aquí se aplican a diferentes carreras entonces primero cuál es la situación resulta que estudiamos ingeniería ambiental nos graduamos y a día de hoy estamos teniendo mis compañeros y yo muchos problemas para conseguir empleo de ingenieros ambientales muchos han tenido que cambiarse de carrera algunos están vendiendo cosas que ellos hacen con las manos artesanías los que se han cambiado de profesión hay algunos que están trabajando de azafata algunos están trabajando de secretarios en diferentes cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la carrera y los que sí han conseguido trabajo no han no han conseguido buen trabajo no están teniendo un éxito profesional después de cinco años de carrera que es lo que esperarías que tuvieras un sueldo decente con un sueldo decente me refiero a que el salario mínimo en colombia es más o menos de 300 dólares y más o menos las ofertas laborales tienen un rango entre 400 y 500 dólares en promedio cuando sales de la carrera lo cual en mi concepto y en el concepto en muchos de mis compañeros no compensa el tiempo de cinco años o más que te demoras obteniendo un título de ingeniero ambiental entonces la situación está difícil algunos han tenido que ir a zonas de conflicto para conseguir trabajo en zonas donde es peligroso donde grupos armados sacan listas con los nombres de las personas amenazadas y ellos tienen su nombre ahí en esas listas es un tema duro en muchos casos y otros han optado por especializarse entonces no estoy consiguiendo trabajo de ingeniero ambiental entonces mi decisión es especializarme en alguna rama de la ingeniería o de management lo cual no me parece una buena idea ya voy a comentar por qué empecemos a mencionar los problemas que tiene la carrera y por qué no están consiguiendo trabajo primero uno debe quitarse de la cabeza ese tema de que cuando te gradúas estás como en un peldaño más alto de la sociedad hay gente que por debajea o que siente que por tener un título merece un mejor sueldo y eso no es cierto los sueldos en las carreras están terminados por el mercado y eso es oferta y demanda entonces si hay muchos ingenieros ambientales desempleados y hay muy pocas vacantes para ingenieros ambientales pues las personas que están contratando sean el lujo de contratar a precios más bajos y esto ocurre con cualquier carrera si uno quiere tener una carrera exitosa en el sentido económico uno debe buscar una carrera que sea demandada en el mercado y que no haya tanta gente supliéndola o que no haya la gente suficiente supliendo esta demanda y al mismo tiempo si uno ya estudia una carrera que no tiene realmente demanda en el mercado debe buscarse un nicho donde realmente estén pagando bien entonces la gente en ingeniería ambiental y en otras carreras cree que automáticamente por tener un título merece un mejor sueldo y no es cierto lo segundo que hay que tener en cuenta es que la ingeniería ambiental como su nombre podrá dejarlo ver no es una carrera especializada en algo no es como la ingeniería electrónica no es como la ingeniería mecánica no es como la ingeniería civil donde tú más o menos tienes claro los roles que cada una de esas ingenierías cumple en la sociedad sino es una cosa muy amplia lo cual hace que no seas experto en ningún campo en particular eso quiere decir que cuando van a contratar a alguien contratan a alguien un poco más especializado en el tema que un ingeniero ambiental pongo un ejemplo si quieres construir una planta de tratamiento de aguas residuales que es algo que en teoría nosotros podemos hacer prefieren contratar a un ingeniero sanitario o un ingeniero civil porque nosotros los ingenieros ambientales no sabemos construir podemos decirte de qué tamaño debe ser la planta de tratamiento qué dimensiones y demás pero no te podemos decir tienes que comprar concreto no te podemos decir de qué ancho deben ser las paredes porque no tenemos ningún tipo de experiencia en el tema así mismo cuando van a contratar a una persona para que haga un sistema de tratamiento de aires en una planta una planta de cemento digamos que produce muchísimos desperdicios a nivel de aire pues es más fácil y más prudente contratar a un ingeniero químico un ingeniero de procesos porque ellos saben realmente cómo construir un sistema de tratamiento de esos por más que nosotros hayamos visto algo sobre el tema ellos lo pueden hacer mejor y por eso los van a contratar a ellos porque nosotros podemos hacer lo mismo pero no tenemos la misma experiencia o necesitamos trabajar de mano de más profesionales el tercer problema es que o lo hacemos mejor o lo hacemos más barato entonces para una empresa promedio para lo que hay ahí afuera que está demandando trabajo no se necesita tener un título de ingeniero ambiental para hacer la gestión ambiental de una empresa no se necesita estudiar cinco años para entrar a una empresa y gestionar la parte ambiental entonces que se necesita se necesitan tecnólogos se necesitan técnicos en el área ambiental y eso para las empresas es más barato entonces si tienes la oportunidad de contratar a un tecnólogo ambiental y pagarle un millón 100 o contratar a un ingeniero ambiental y pagarle millón 700 que van a cumplir las mismas labores que van a cumplir las mismas cosas pues tú te vas a descantar por contratar a los técnicos y a los tecnólogos que son más baratos y pueden hacer lo mismo y es algo que nos pasa a nosotros en la carrera es algo que no somos conscientes hasta que estamos cerca de graduarnos y es que lo que hacemos muy bien no es tan difícil de hacer alguien lo puede hacer más barato con la misma calidad el tercer problema que hay es un problema que no es solamente la ingeniería ambiental sino está sucediendo con muchas carreras y es que estamos graduando muchísima gente eso pone presión en el mercado cada vez que gradúas un montón de ingenieros al mercado que los lanzas a conseguir trabajo estás eliminando oportunidades de trabajo para los ingenieros que sí son buenos yo no contrataría el 70 60 por ciento de personas que se graduaron conmigo porque son mediocres las universidades están graduando muchísimas personas que no merecen graduarse y eso significa que hay más gente buscando trabajos por lo mismo y que las empresas hayan dejado de confiar gradualmente en las universidades para contratar y contratar calidad ya empresas de la tecnología como google como facebook como netflix en muchas de sus posiciones ya no están pidiendo títulos universitarios ni te están preguntando de qué universidad sales porque se dieron cuenta que eso no es garantía para que un profesional sea bueno o malo entonces las universidades en el afán de cumplir ciertos estándares en el afán de de graduar cierta cantidad de gente cumplir ciertas metas económicas están están graduando gente que no merece graduarse el siguiente problema que hay que tener en cuenta es que en colombia no hay legislación y no hay leyes que promuevan el empleo de ingenieros ambientales prácticamente ninguna ley está obligando a las empresas a contratar ingenieros ambientales que se encarguen de la gestión ambiental de las empresas entonces eso hace que las empresas no necesiten ni consideren contratar un ingeniero ambiental ahora pensemos en una empresa promedio una empresa promedio tiene oficinas está ubicada en una zona comercial de la ciudad son empresas que no necesitan tener un ingeniero ambiental dentro de sus instalaciones porque no van a proveer mucho valor hace unos años me topé me preguntó una secretaria de un centro de salud de cómo podía hacer ella los objetivos de un plan de gestión ambiental porque no hay nadie que les obligue a que el plan de gestión ambiental sea hecho por un ingeniero ambiental tal vez firmado que no estoy seguro porque hace mucho tiempo no me dedico a la carrera pero no los están obligando a que tienen que ser hechos por un ingeniero ambiental ni los estándares ni los requisitos están obligando a contratar a las empresas ingenieros ambientales entonces tenemos un programa político un programa de legislación que no nos beneficia y por eso no conseguimos trabajo cuando haces una planta de tratamiento de aguas residuales si no estoy mal un ingeniero ambiental no puede firmar como persona que hizo los planos precisamente porque debe hacerlo un ingeniero civil entonces es plazas de trabajo donde no nos van a contratar porque no somos que no somos los indicados por último y no menos importante es la razón por las cuales las personas deciden estudiar ingeniería ambiental cuando tú miras las razones por las cuales una persona decide estudiar ingeniería ambiental y entre esos me incluyo yo es porque son ambientalistas es porque dicen yo soy ambientalista pues estudiamos ingeniería ambiental y una vez hablando con un compañero de la universidad que también es ingeniero ambiental me dejó muy claro y tiene toda la razón en decirme que no hay que confundir las dos cosas ser ambientalista y ser ambiental no son lo mismo y un ingeniero ambiental no tiene por qué ser ambientalista mi compañero no es ambientalista mi compañero realmente le importa más un poco el tema del dinero y un poco el tema de la eficiencia de las empresas que el tema del medio ambiente y cuando las empresas nos contratan también nos contratan por las mismas razones las empresas no son hermanitas de la caridad ellas están buscando generar un ingreso entonces la gente quiere estudiar ingeniería ambiental para hacer algo por el planeta pero cuando se topan con la realidad las empresas no buscan eso las empresas buscan alguien que le reduzca costos o alguien que le permita cumplir con cierto requisito legal para poder funcionar eso es todo entonces si sientes tú que quieres estudiar ingeniería ambiental porque eres ambientalista puedes considerar otras opciones puedes hacer una gran labor ambiental de concientización y demás por otros medios sin necesidad de pasar por una carrera de cinco años para al final date cuenta que te va a ser muy difícil conseguir trabajo y comer otro problema que siento es que las universidades no han logrado adaptarse el panorama actual las universidades se memoran dos tres años actualizando su currículum y muchas veces las personas que están haciendo los currículums de las universidades son gente que se dedica a la academia totalmente y no sabe cuáles son las opciones laborales que hay por ahí afuera eso sumado a que tienes una carrera que dura cinco años que muchas materias van a ser de relleno que no van a darte ningún tipo de valor a la hora de salir a trabajar tienes un atraso de entre cinco y ocho años cuando sales al mercado cuando sales al mercado tienes conocimientos atrasados tienes habilidades que se requerían hace cinco años que ya no se están requiriendo y que ya no las están pidiendo y eso no solamente con esta carrera esto es de cualquier carrera que en las universidades son monstruos gigantes que necesitan cumplir un montón de burocracia legal un montón de requisitos que el gobierno les pide entonces no pueden hacer estos cambios fácilmente no pueden cambiarte a ti lo que vas a ver en medio de la carrera entonces eso también genera que no estemos adaptados cuando salimos al mercado laboral y ahí es donde la gente llega a quejarse de que lo que aprendieron realmente de su trabajo lo aprendieron en el primer trabajo cosa que no debería ser así cinco años de carrera son más que suficientes para enseñarte las habilidades que necesitas en tu día a día y bueno señoras y señores este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que si son maestros o compañeros míos me escriban me dejen algún comentario de qué opinan de las cosas que dije en este vídeo si no lo son espero que me sigan suscríbanse espero que este formato les esté gustando es un poco más personal no es tan animado como el resto de vídeos que he estado haciendo para la plataforma y si van a estudiar ingeniería ambiental piénsenlo bien busquen alternativas creo que la alternativa a estudiar ingeniería ambiental es buscar una carrera como ingeniería civil por ejemplo y luego complementarla con estudios ambientales porque entonces tienes la solidez de estudiar una carrera que si está siendo demandada y al mismo tiempo tienes el plus sobre el mercado de que están de que sabes acerca del tema ambiental sobre edificios verdes etcétera etcétera y en algunos países no colombia este tipo de requerimientos este tipo de plus son muy interesantes y muy demandados espero que entonces les haya gustado este vídeo y nos vemos la próxima semana en el canal de fabián nómada hasta pronto